Música Como cada año, el Departamento de Adulto Mayor ha organizado los desayunos saludables para los socios de los clubes de la comuna. La actividad tiene como objetivo que los asistentes puedan compartir y conocerse, al mismo tiempo que intercambien sus experiencias como socios de un club. Nos acerca un poco más porque conversamos de las mismas actividades que tenemos y de las posibilidades de encontrarnos en algún paseo, en alguna convivencia. Una bonitencia de conversación, de conocerse. Me parece sensacional porque es una manera de intercambiar con otros clubes, tener conocimiento de ciertos temas que son interesantes para nosotras. Los desayunos también son una instancia de aprendizaje. Cada semana se realiza un módulo educativo que durante abril estará a cargo del psicólogo Alejandro Cárdenas, quien abordará el tema del liderazgo en los adultos mayores. Gracias por ver el video.